Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, a este nuevo capítulo, a este nuevo juego que se llama Minecraft y a Sandra y bueno, estoy volando porque estoy haciendo el creativo ahora mismo y... sí, pues estoy volando ¡Wiii! En este vídeo os voy a enseñar el pueblo y mi casa, un pueblo que encontré y mi casa que la estoy... haciendo y bueno, ya lo habéis visto por ahí porque he girado la cámara y bueno, pues... ahora os voy a enseñar mi casa, espero que os guste vamos a ir a ello y también quería decir que gracias a todos porque ya tengo casi 200 suscriptores y me gustaría... y me gusta mucho, mucho me gusta mucho que me... vayáis sigando, perdón, que me traigo hablando y... y muchas gracias a todos por seguirme y bueno, ahora os voy a enseñar Villasandra que la estáis viendo por ahí está muy bien, está muy bien la verdad es que podría haberla mejorado Dios mío, no sé hablar ¡No sé hablar! vale las voy a ir mejorando y... sí, pues... pues sí a Leo por dentro es muy cubierta está... súper bien vamos creo que lo he hecho... ¿puedo volar? ¿sí o no? ¿puedo volar? ¿puedo volar? no, no, no para atrás no es a ver volar... no puedo ahora, ahora, ahora vale pues os voy a enseñar un poquito la casa por arriba para que alguno diga ¿sá dónde no les he enseñado toda? pues no vale, ahí está el techo por hacer lo he hecho de lana porque sí, me gustaría bueno, me gusta hacerlo de lana y bueno, por aquí veis un poquito de nieve y bueno, pues... si ya habéis visto mi casa la voy a enseñar por dentro y ahí hay un jardín que no sé de dónde ha salido bueno, sí, quería hacer como unos huertos pero no pude hacerlos porque no sé bueno, abrimos la puerta la cerramos y aquí estamos en mi casa bueno, aquí he puesto unas mesas crepto y unos hornitos porque me gustan unas antorchas para alumbrar y por ahí al fondo tenemos mesa de encantamientos consiguiendo de amante entonces aquí tenemos cofres muy bien ordenaditos este cofre sobre las cosas que estoy encontrando en la mena este cofre es de los bloques que tengo muchísimos ¿vale? y este otro es para las armaduras y todo eso y armas este otro también este, tengo muchos cofres para la comida y bueno pues se ha puesto a nevar perfecto es que yo en un gameplay me gusta que llueva y que nieve no, es broma no quiero que llueva ni que nieve y bueno pues vale ah no, no, no no es esto no es esto vale, a ver ¿cómo era? turn in off vale turn in off que en inglés es básico madre mía y además quiero que se haga de día está nevando mucho y no me gusta la música del minecraft y está súper a ver vale día 118 como se llame bueno Villasandra aquí tengo una cama y no sé por qué no he dormido en la cama estas cosas de aquí son neve y porque estamos en la nieve estamos en la nieve claro bueno pues bajamos por aquí y está en mi piscina de de dos de tres bloques claro está 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 muy bien está por abajo el suelo es de piedra y bueno a mí me gusta dejadme con mis historietas dejadme con mis historietas y bueno pues ahora voy a ir como ya os he enseñado la casa por dentro y por afuera voy a ir a enseñaros como se dice esto el pueblo y pues ay esta cámara va súper mal por aquí es que estoy notando que por aquí la cámara va bien y por atrás no va bien no sé por qué y bueno mi nueva mano bien me gusta mi mano aprovecho para comentar que gracias a todos también podría deciros porque es que estamos súper bien en el canal a mí me gusta que la gente vea mis vídeos y todo eso que se lo pase súper bien y bueno pues ya estamos llegando al pueblo la verdad es que este paisaje buah ay Dios mío este paisaje es muy bonito vale aquí tenemos un poquito roca oh y el hielo qué bonito qué contraste bueno pues por aquí tenemos nieve y aquí está el desierto donde está el pueblo el pueblo lo encontré creo que por el primer capítulo lo descubrí bueno miento por el tercer capítulo no por el cuarto sí el último capítulo sin grabar descubrí este pueblo porque estuve mirando estuve mirando el cómo se llama esto el paisaje y vi que estaba un desierto y bueno aquí encontré el pueblo y este es prácticamente el pueblo mola mucho pero la musiquita del minecraft no me gusta nada creo que voy a quitarla ay mira los aldeanos por aquí anda mira a ver a ver qué tienes tú vale 11 flechas por una esmeralda no me gusta tienes algo más vale no vale y a ti tú qué tienes mmm no vale y tú tú vale tres de pan lo mismo podéis parar de moveros que necesito no tú eres el mismo de antes bueno da igual aquí tenemos lava por aquí sí me gusta muchísimo la lava pero y bueno por aquí voy a ir dejando el vídeo de hoy creo que ya se está haciendo muy pronto y bueno pues lo que os decía gracias a todos por uniros a mi canal y bueno creo que voy a quitar la música del minecraft porque está súper alta ya voy a opciones y voy a quitarla porque la música está vale ya está ay dios mío cómo me he trebalo hablando está ya ya fuera la musiquita del minecraft está fuera ya está ya está no hay nada que preocuparse a que se oye mucho mejor pues bueno aquí voy a dejar el vídeo de hoy ay no que estoy en creativo bueno pues las antorchas no me gustan nada y además luego las devuelvo pues bueno además tampoco me gustan las antorchas mucho a ver a ver no nos desviemos del tema bueno por aquí voy a dejar el vídeo de hoy no sé cuánto he estado unos 12 minutos no quería que se hiciera muy largo el vídeo porque no sé tenía como no tengo prisa ¿no? solo quería enseñaros mi casa y el pueblo no tengo nada más luego se me ocurriera algo más para enseñaros creo que en el capítulo que viene que viene va a venir lo sube lo suba pues pues eso y bueno aquí vamos a dejar el vídeo de hoy que muchas gracias por haber suscrito y todas estas cosas hay que me pinche con el cactus y bueno ahí vemos la nieve muy bonita ay casa de Sandra yo me acuerdo bueno si das like se agradece mucho si no le dais el like pues no pasa nada tampoco y bueno pero no le deis a dislike y bueno adiós 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 adiósito amigo ¡Wiii! ¡Gracias!